Bueno, ¿qué sucedió en los otros partidos, Toño? Porque evidentemente espera el presidente un acuerdo, pero los partidos de oposición no quieren dejar la lana, ya no tienen tanto presupuesto como antes. Sí, no, y además estaban muy acostumbrados. Exacto, dice el PRD, Ángel Ávila hizo una propuesta muy simplona de quererse ganar la simpatía. Estamos ante una propuesta, dijo, para asfixiar la oposición, para que no tenga los mínimos recursos indispensables para poder hacer campaña. Eso es lo que dice el PRD. ¿Qué es lo que dice el PRI? El PRD ya desapareció. Ya yo lo doy por desahuciado. Ya pasó a ser partido, digamos, menor. O sea, ya pasó a chiquillada, ¿no? Ya hasta el verde le gana, creo. La chiquillada convias a desaparecer. Claudia Ruiz Maceo dijo que la reducción debe ser resultado de una revisión integral del sistema electoral mexicano, que se debe reducir la burocracia y no reducir el dinero de los partidos, que son una forma, dijo, de garantizar pluralidad partidista en el país. Porque los pristes no saben hacer política sin dinero, por cierto. Sí, lo que acabamos de decir, no, estaban acostumbrados a las maletas de dinero. Pero hay que comentarle a la gente, no es una estrategia para asfixiar a la oposición. La distribución de los recursos, bueno, el sistema que tenemos actualmente diseñado, que es muy pesado, es muchísimo dinero que gastamos en los partidos, pero está diseñado para que cada partido tenga recursos en medida de la representatividad que logren las urnas. O sea, es ilógico pensar que Morena tenga el mismo financiamiento que el PRI y el PRD o el Verde o todos los partidos que, francamente, fueron avasallados en la elección del año pasado. Entonces, lo lógico dentro del esquema este de financiamiento de partidos es que Morena tenga más dinero que el resto de los partidos. Y que, pero además no es poco dinero que se les va a dar. El PAN tiene 970 millones de pesos de financiamiento y el PRI va a tener 914 millones, Mauricio. No es así una cifra poca, o sea, es una buena lana que se van a llevar. Y así que el argumento es de que nos quieren asfixiar, nos quieren matar, nos quieren este... Bueno, yo creo que más asfixiados que lo que no lograron obtener en las urnas el año pasado no pueden estar, ¿no? Exacto. Bueno, y recordar el ejemplo más reciente. En el 2018, Morena tenía 400 millones de pesos para actividades ordinarias y era al revés. El PRI y el PAN eran los que estaban arriba de los mil millones y arrasó en la presidencia. Dinero no gana las elecciones si se gana o se busca el triunfo de buena manera. Es decir, con el compromiso y el apoyo de la gente. ¿Qué es lo que dijo el PAN? El PAN no quiso decir nada a Marco Cortés. Gente chocolate, como le digo aquí de cariño. Yo creo que va a esperar a enviar su boletín de fin de semana porque si no, no va a tener nada que decir. Marco Cortés. La advertencia que hace Lorenzo Córdoba en este tema es que los partidos pueden recurrir a financiamiento ilegal. Mira, ya está pensando mal de los políticos. El propio presidente del INE piensa mal que los políticos van a recurrir a financiamiento ilegal para seguir con sus actividades si es que se les recorta mucho. También vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado porque además de lo que dijo el presidente, lo que señaló el presidente sobre ya esta decisión que se tuvo que haber tomado en Morena hace un tiempo, también está este pendiente de la reforma para que esto ya sea algo legal, obligatorio a los partidos. Porque hasta ahorita es una iniciativa del presidente, o sea, la verdad es una propuesta, un reto que les mandó el presidente. Y que ha dormido el sueño de los justos. Sí, entonces el presidente dijo, no, el punto es que el presidente dijo, yo les propongo que reduzcan el 50%, tengo la autoridad moral para exigírselo. Pero el presidente no va a estar cada año diciéndole a los partidos, oye, ahora les propongo que sea el 50%, ¿no? Por eso es que quieren que quede establecido en la ley y es lo que está señalando Mario Delgado. Pero si Morena se le había olvidado hacerlo, pues más también se le había olvidado impulsar la ley. Entonces retoman este tema y esto es lo que dijo el día de ayer Mario Delgado. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza la convocatoria a los partidos políticos para que reduzcan en un 50% su presupuesto. ¿Es viable? Es absolutamente viable, su servidor y la diputada Tatiana Cloutier presentamos una iniciativa para hacer esta reforma, es reforma constitucional. Siempre hemos dicho que nadie se debe salvar de la austeridad republicana, incluidos los partidos. Hay que disminuir el costo de la política, la iniciativa es disminuir al 50% el financiamiento público a los partidos. Vamos a impulsarla a partir de septiembre para tratar de que se apruebe esta reforma constitucional antes de aprobar el presupuesto de egresos para que podamos tener un ahorro significativo en el presupuesto 2020. Que ya se vea reflejado en el 2020 este ahorro de 50%. ¿Tú como presidente de Morena lo lograrías? Bueno, es lo que dice Mario Delgado, y aquí no hay que también cargarle todo a Jade Cole. Fue, yo creo que una discusión que nunca se dio en el partido. Siempre se discutieron cómo se iban a repartir las participaciones, pero nunca se habló o se discutió en qué momento se iba a reducir en el 50%. Ojo, porque finalmente, la verdad es que los estaba tentando tanto. Es muchísimo dinero, Toño, más de mil millones de pesos que son relativamente fáciles de justificar, porque son actividades partidistas, se pueden justificar de mucha manera, y era mucha tentación. Entonces, qué bueno que corrigen el camino, qué malo que lo tuvieron que hacer hasta que se los dijo Andrés Manuel. Ojalá las iniciativas, la próxima vez, salgan de los morenistas. Sí, hay que empezar ya a llevar las convicciones a la realidad. Por eso, el planteamiento en la elección del año pasado era 6 de 6, porque se suponía que los diputados federales, los senadores, que el ámbito legislativo iba a proceder con muchos de los cambios, muchas de las aspiraciones, y una de las aspiraciones por la que los mexicanos votaron fue que ya no haya partidos ricos, inmensamente ricos. Imagínate que tienen, tenían estos financiamientos de mil millones, pero para cuestiones, hay que pagar papelerías y tal. Sí, 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 para ellos. Porque estaban acostumbrados, la verdadera lana la movían en las maletas estas que se están investigando ahora. Todas las maletas que estamos viendo, las de Rosario Robles, las de Shams, las que manejaba todo mundo. Y se las quedaron en la Ciudad de México, porque estos grandes partidos no dan prácticamente nada a las dirigencias estatales, menos a los trabajadores o militantes, que son los que sudan todos los días la camiseta. Entonces, en esto termina esta parte inicial. Falta, ya vamos a ver, yo espero que sea pronto ya ese momento en el que ya J. Cole vaya con su oficio y entregue este 75% de las participaciones. Ya no le va a tocar a J. Cole. Pues vamos a ver, yo creo que sí antes de irse. Ah, bueno, bueno. O para ganar en el proceso interno un poco de simpatía. No lo sé, vamos a ver. A ver. Este pronóstico reservado sigue todavía esta elección interna de Morena, que también ha trastocado un poco la vida política del partido, que es un partido nuevo. Este es parte de la transición en Morena. Es un partido que creció muy rápido, pero también con una figura central. Ahora, pues cambia la dinámica y eso es lo que están haciendo ahorita, aprendiendo a hacer un partido. Entonces, pues sí, la verdad es que hay diferencias al interior, pero esto es muy importante y esto no puede esperar a que ellos se pongan de acuerdo. ¿Por qué? Porque este es el compromiso con los mexicanos. Bueno, cerramos el tema y pues vamos a iniciar, vamos a iniciar con el otro que tenemos en la agenda. Pero antes, exacto, pues vas, Toño. Suscríbanse, suscríbanse. El ganso informativo, pero va a tener más programas la Chapucero Network más adelante. Así que por lo pronto ya está a punto de los 100 mil, ¿verdad? Ya estamos por llegar a los 100 mil. A ver si cuando regrese Nacho también ya le ponen otro cero a los suscriptores del Chapucero Network. Ahí presionen ese botón rojo y que se ponga de ese sabroso color gris. Significa que ya van a estar informados a partir del día de hoy.